Muchas gracias, señora Presidenta. Únicamente para hacer alusión, no a las palabras de don Luis, y para aclararle porque él no sabe quiénes acompañamos ayer a la Ministra de Cultura, entre las diputadas que la acompañamos estaba yo. Pero hoy tengo yo que agradecer a la Ministra de Salud y a las personas que no sé cómo hace el conteo, don Rolando González, cuando con desprecio habla de las multitudes que se acercan aquí. Le quería decir y contar a don Rolando que hoy, aunque no fueran multitudes, porque a las 10 de la mañana la gente que trabaja no puede asistir a las calles a manifestarse, aunque esté en juego el pan que se comen, trajeron las pocas personas que pudieron venir, que eran varios centenares, más de 100 mil firmas de mujeres fundamentalmente que están viendo amenazados los recursos de los Encinaí. Entonces, que no se menosprecie la expresión genuina de sectores, pobres de nuestro país, necesitados, que hoy se ven amenazados por recortes indiscriminados que se quieren hacer al presupuesto. Muchísimas gracias, señora Presidenta.